Desde uno de estos cráteres ubicado en la avenida Simón Bolívar, les presento un nuevo clip informativo. A propósito de estos inmensos agujeros, una persona falleció al caer en uno de ellos. Señor alcalde, esos huecos no van. Familiares de Héctor Ramón Esmeral, un adulto mayor que falleció la noche de este sábado, tras caer un hueco en la avenida Simón Bolívar de Valledupar, cuando circulaba a bordo de una motocicleta el pasado viernes, demandarán a la administración municipal por falta de mantenimiento en la malla vial. Mi hermano perdió la vida única y exclusivamente por la negligencia del señor alcalde de Valledupar, a quien responsabilizo directamente de este hecho. Esa actitud suya, esa negligencia, produjo que un hombre bueno cayera antes de las nueve de la noche en un hueco de esos tan terribles, perdiera el equilibrio y al caer se golpeara su cabeza contra el bordillo del pavimento. Es la primera víctima. ¿Cuántas víctimas faltan más para que nosotros los vallenatos o cambiemos este alcalde o este alcalde en un acto patriótico decida hacer algo por su ciudad? De verdad que vamos a demandar. Yo soy abogado y voy a liderar esa situación. En alerta naranja fue declarado el municipio de Malauré, Balcón del Cesar, ante los estragos ocasionados por las fuertes lluvias. En los últimos días, según reportó la Secretaría de Gobierno local, se han registrado 16 deslizamientos de tierra y 4 desbordamientos de acequias y ríos, lo que prendió las alarmas de las autoridades locales. A través del decreto 0061 del alcalde, Henry Oñate Fragoso declaró la alerta a fin de activar planes de prevención y atención de emergencias que puedan presentarse en la temporada invernal. Durante el puente festivo, tres personas fueron asesinadas en el departamento del Cesar. Dos de estos hechos sangrientos fueron producto de hechos de intolerancia. En Curumani, la tarde del sábado, Ramón David Garzón Páez, de 53 años, recibió tres impactos con arma de fuego a manos de Pedro José Torres Quintana, de 57 años, en medio de una acalorada discusión. Inicialmente, la víctima le propinó un disparo a su adversario. Luego, éste lo desarmó y le propinó varios tiros que le ocasionaron la muerte. Por este hecho, el agresor fue capturado y posteriormente enviado a prisión. El domingo, en Bosconia, Ender Emanuel Ospino Monterrosa, de 19 años, murió tras recibir una apuñalada en el abdomen en una riña que protagonizó con Jesús David Carrillo Montesino, de 20 años, conocido como Lobita, quien fue capturado y enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías. Este sujeto tiene anotaciones judiciales por el delito de hurto. El tercer caso ocurrió la noche de ayer en el barrio Villa Andrés, en un ataque sicarial que cobró la vida de John Jairo García Casama, de 47 años, de oficio cobradiario, ultimado a bala mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta. El fallecido tenía anotaciones judiciales por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Por lo menos 20 puntos de sutura, recibió un hombre por las heridas que le propinaron con un cuchillo. Supuestamente, en medio de un hurto, la madrugada de ayer en el barrio Santo Tomás, la víctima, identificada como Andrés Calderón, se encuentra en un centro asistencial de Valledupar, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. La mañana de ayer, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que estaba desaparecido desde la tarde del pasado domingo, cuando tomaba un baño en el río Casacará, zona rural de Codasi. La víctima fue identificada como Erick José Solís Sepúlveda, de 36 años, quien el domingo disfrutaba de un paseo con unos amigos, ingresando a la corriente para bañarse, pero tras sumergirse, no volvió a la superficie. En las instalaciones de Medicina Legal y Ciencia Forenses de la Regional Occidente de Medellín, permanece desde el pasado 10 de noviembre, el cadáver de Luis Alberto Sarmiento Angulo, de 46 años, oriundo de Valledupar. Los familiares que deseen reclamar el cuerpo pueden acercarse a la carrera 65-80325, barrio Caribe, en la capital de Antioquia, o comunicarse al teléfono 454-8230, extensión 2103 o 2160. Dos victorias consecutivas ponen a soñar al Real Valledupar con obtener uno de los dos cupos a las finales del torneo Back Play de fútbol de salón, que se disputa en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla de nuestra ciudad. Luego de caer goleado en su debut 4 goles a 0 ante visionarios de Cincelejo, el Real Valledupar venció el pasado domingo 4-2 al distrito de Barranca Bermeja, mientras que ayer lunes, en un emocionante partido, los vallenatos derrotaron 3-1 a Caporos del Sinú, equipo que vio caer su invicto en el torneo. Real Valledupar igualó con Caporos el segundo lugar de la tabla, ambos con 4 puntos, uno menos que Tiburones de Barranquilla, único líder invicto del octogonal clasificatorio. Un verdadero drama enfrentan los indígenas yupa, asentados en zona rural de Becerril, que presentan distintas patologías y que deben ser trasladados a un centro asistencial en la cabecera municipal. Las hamacas han sustituido las ambulancias debido a que el mal estado de las vías dificulta el acceso, eso sumado a la creciente súbita del río de esa zona.